Buenos días amigos de UCB Satellital, así es, los trabajadores de la CGTP y también del CITE han llegado hasta la carretera que lleva hacia el distrito de Moche para iniciar su movilización respecto al paro nacional cívico popular programado por los diversos gremios del país como rechazo a las acciones que viene adoptando el gobierno del presidente Ollantumala. Ahora, justamente acá nos acompaña el dirigente de la CGTP en nuestra región, Carlos Rosales, quien nos va a brindar algunos detalles de esta movilización. Buenos días, Carlos. Sí, qué tal, buenos días. Efectivamente el día de hoy, como ustedes pueden apreciar, y a nivel nacional la CGTP está desarrollando este paro nacional porque estamos rechazando la política económica y laboral del gobierno de Ollantumala porque constantemente se vienen vulnerando los derechos de los trabajadores. El recorrido ha iniciado en el puente Moche de acá, ¿a dónde se dirigen? Sí, aquí nos vamos al punto de concentración que es en la Avenida España, el local de construcción civil. Hay otro sector que se está acercando también desde el punto de la ciudad universitaria y otro del sector del local del sindical del SUTE. Todos nos vamos a concentrar luego en la Avenida España para hacer un recorrido por la principal escala de Trujillo. ¿Cuántas personas aproximadamente se van a sumar, se van a plegar a este paro nacional? A lo mejor de 15 a 20 mil manifestantes vamos a estar hoy participando en este paro. Bien, entonces, como ya lo escucharon al dirigente de la CGTP en nuestra región, el señor Carlos Rosales, esta medida que vienen acatando es en contra de las acciones que viene realizando el gobierno del presidente Ollantumala. Como podemos observar también, la Confederación General de Trabajadores de Construcción ha llegado, se han plegado a esta medida de lucha. Así como diversos sindicatos de nuestra región, también ha llegado un contingente de la Policía Nacional que resguarda a todos los manifestantes para evitar que se produzca algún tipo de desmane. Como podemos observar, los vehículos están transitando en una sola vía debido a que este tramo ha sido tomado por los manifestantes. Como ya lo decía en este recorrido, acompañan efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía. Entonces, nosotros vamos a continuar en este lugar y acompañando a los manifestantes en todo su recorrido para brindarles esta noche todas las incidencias de este paro nacional que acatan los integrantes de la CGTP y también del CITE desde la carretera que dirige al distrito de Moche con las imágenes de Jorge Sánchez. Les informó Carlos Joaquín para UCB Noticias. Información a tu alcance.